Vamos a jugar a Mario fuma peyote, gordo, vaya. Entraría este juego es cortito. Vamos a ver si nos lo pasamos en un par de días. Y ya está. ¿A quién pillamos? Coño. Mario, Mario verde, Mario chica, Mario chica ahora es amarilla, los hombres Zeta, perro verde, perro rojo, perro amarillo, perro azul, un puto random. Vamos a salvar a Mario porque soy un puto normi, es lo que hay. Oh no. Bienvenidos al Reino of Lord. Recibiré una invitación del príncipe Florian. No, a Florian, el Reino of Lord, lo pilláis, es increíble. Nuestros héroes se dirigen allí. Pese a hallarse a poca distancia del Reino de Champiñón, es la primera visita de Mario y sus amigos. ¿Qué coño hacen Mario y sus panas? Llevan 35 años en el Reino de Champiñón. Es que yo no entiendo, eh. Joder, jugar a un juego de plataformas con el delay que tengo siempre. Yo de base en la capturadora es un tema, eh, pero bueno. Dios, ¿y estos glandes? ¿Hay explicación por qué las plantas hablan? Es porque el rey es el... Bastante guapo, la verdad. Un poco corto, pero bueno. Hace falta una recopilación de esos momentos. De todas las veces que digo eso, eh. ¿Este puto ser del abismo? Ponemos el cronómetro, ¿de cuánto tardan en raptar la Daisy? O sea, Peach, perdón. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo lo veo bien Porque tú tienes un filtro que quita el color Yo lo veo bien No se ven los colores Se ve menos colorido Puede ser que igual se vea menos colorido Da igual el tema ese Espacio de color Es RGB REC 2100 PQ No se que es Yo siempre tengo RGB creo Y ya esta Es normal no? No se Es posible que no perciban los colores Si te habéis dado cuenta ahora Ese no era el rey Bowser Como que el rey Como ha podido hacerse con esa flor maravilla Y el castillo flor Es que ha absorbido nuestro hermoso castillo No lo puedo creer Que cosa tan horrenda Si no lo detenemos Bowser Te ponen un icono Pues si te has perdido Sembrar el caos por todo el reino Mario tiene un king igual Como que nos vais a ayudar Gracias Puedo unirme a la aventura En condición de guía Pues si es así Allá vamos Hijo de puta Me preguntas Espera que te respondan No, no te puedes unir Príncipe Florian Vete a tomar por el culo Pensaba que era Pensaba que era el que iba a anunciar Al príncipe Florian No que el príncipe Florian Es una especie de Pepito grillo wannabe Oh, qué bonito El El de este, ¿no? El escenario No es movimiento libre Por lo que veo En el 3D World Era como un mapa así También en En isométrico Pero te podías mover libremente ¿No? Let's go El drogas Se viene Me da que acostumbrar Al putísimo delay Te lo juro Porque en algunos juegos No importa tanto Pero en un juego como este Joder ¿Puedo matar? ¿Mientras duerme en la siesta? Pues Oh Ah Toma Va a estar feliz Pitch, ¿eh? Pitch va a estar feliz Coño, ¿y eso? Ah, puedes tener una de por si acaso Igual que Vale, vale ¿Puedo tirar agua también? Ah A ver O sea que básicamente tienes Que puedes guardar Un poco de agua Y tienes Puedes romper bloques Por contacto, ¿no? Ah, y creo que si riegas Estas plantas El poder del agua Ah, te dan monedas Vale ¿Dónde está el peyote, tío? Yo he venido a fumar porros ¿Dónde están? Se me han prometido porros Pues Se viene Se viene Viaje astral, ¿eh? Coño Menudo viaje Yo he soñado Cosas así Míralo Uy Ah Entiendo que tengo que pillar Todas las Mierdecitas estas 38,4 ¿Cómo que coma 4? ¿Desde cuándo Mario funciona con Con decimales? Semilla maravilla Ah Eso es lo que hay que conseguir, ¿no? O sea Tú te tomas Te fumas una flor maravilla Y el efecto Se mantiene Hasta que encuentras Una semilla maravilla Entiendo Ah, y este me va a dar otra Sin reír O sea, entiendo que siempre Te dan una semilla maravilla Si te subes al final De la banderita Asumo Vamos Oh, no Muy bien Las semillas maravilla Son tremendamente útiles Vamos a buscar más Pero útiles ¿Cómo, cabrón? No hay límite Para basarte el nivel Ah, no me había ni fijado Es verdad Mejor, ¿no? La verdad Uh, hay background ¿Lo veis? Tenemos dos Dos planos Uh Prefiero el fuego, ¿eh? Si veis que es muy raro Es que tengo delay O sea Tendré que jugar Con el delay Y ya está Pero es que Por como tengo yo esto seteado Siempre juego con delay En consola ¿Desde cuándo andan estos? Oh Dios ¿Por aquí? ¿Han cambiado? Se nota Joder Qué diferencia Las animaciones, ¿eh? El último juego En 2D de Mario ¿Cuál fue? ¿El de la Wii? ¿El de la Wii? ¿Fue? De la Wii U Ah, vale Y de hecho lo tengo que tener ahí Hostia, cuando corres Espérate Mira las piernas Cuando corres Es como mucho más Animado Está como más Animado En el sentido de animación ¿Lo veis? Están ahí como los pies Bueno, igual Lo estoy haciendo lo más lejos posible De cámara Y no soy una mierda Pero ya me entendéis Ahora lo vemos Tiene más alma No sé si alma Pero más frames de animación seguro Un poco Sonic ¿Es el único juego de Sonic bueno? Puede ser A ver, cuando siempre te metes con Sonic Oye, las plantas estas que Eh Cuentan cosas de su vida Como si fueran Cinco entones recién divorciados Ah, ¿cuento de qué? Pregunta ¿Blanda saltante? Bueno, si hay flores para plantar Oh, no, no. ¡Eso es una これda! ¡No! ¡ hojeo! ¡ goedko! ¡I one in igual Me gusta la Charge Los árboles del fondo tienen ojos. A tomar por el culo. Estamos en el segundo nivel, eh. ¿Qué nos va a deparar esto? De aquí a unos cuantos niveles más. Shut up. Árboles. Es como no hay ninguna explicación de nada. Es simplemente... Esta flor permite que Mario trascienda el plano y se vaya a un plano astral. Donde tiene una experiencia out of body y nadie hace preguntas. Yo no sé si puedo entrar con alguna de estas. ¿Qué? También te digo. Realmente entiendo el motivo. Porque los Marios en 2D no tienen mucho más sitio al que ir, ya. Al faltar una dimensión, entiendo que tienen que hacer algo súper raro. Porque no hay mucho más. No se puede hacer mucho más. O sea, podrían ir hacia una ruta mucho más técnica y que los Marios en 2D fueran como... rápidos y pixel perfect. Algo así como un... Super Meat Boy. Cosa que no va a ocurrir. O pueden ir por una ruta como más imaginativa. Que es pega más con Mario, la verdad. Los Marios en 2D siempre han sido un poco más... Honestamente. A partir de la llegada de los de 3D. Como los Mario de segunda. Este Mario va a estar guapo y seguro que a la gente le ha gustado mucho y tal. Pero hasta que no salga el Super Mario Odyssey 2 la peña va a estar entendiendo que el próximo Mario no va a salir. ¡Quiero! Escúchate, hombre. 101 meses, Guillotrón. No te da vergüenza, tío. ¿Cómo justificas lo que has hecho? ¡Eh! 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 Una patada en la cabeza. Pártelo el cuello con tu trompa. ¡Bum! ¡Uy! A tomar por el culo. ¿Me he dejado algo? Perdón. Oye, las... Las mierdas estas que tengo 95... ¡Uy! Que casi no cabe por la tubería porque está gordo. I feel you, brother. ¡Oh! ¡Y! ¡Ah! 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 O sea, no entiendo. O sea, ¿ha salido de... ¿Por altura o qué coño ha pasado? Por tiempo. Igual por tiempo, sí. La verdad es que solo quiero ver qué hace la flor de peyote en este nivel. Entiendo que todo el mundo lo que quiere ver es qué hace la flor en el nivel en el que está, ¿no? Oye, los comentarios constantes. ¡Ojo, ojo! ¡Eh! Vale. Ah, me han dado el efecto de la estrella. Realmente esto es Mario creyendo que tiene poderes y tal. Matando gente de este lugar, entiendo, ¿no? Supongo. Mario lleva años deprimido porque salvó a la princesa y no tiene nada más que hacer y se aburre mucho y en su cabeza se inventa un reino y otro, ¿sabes? Como otras aventuras que nunca ya he llegado a vivir porque está viejo ya el cabrón. ¡Oh! ¿Para qué coño me sirve la pregunta? ¡Oh, no! He cagao, ¿verdad? He cagao fuertísimo, ¿no? Cagao. ¡Cagué! ¡Oh, tiene bastantes secretos! Me alegro. Bye. Me lo voy a pasar una vez y ya está, ¿eh? No monte peligro. Ah, bueno, había dos y he pillado dos. De puta madre. Me encanta. El Castillo Flor soy yo. Yo soy el Castillo Flor. ¡Cuánto poder maravilla! Siento como me hago más fuerte. Más y más fuerza para mí. El mundo entero será mío. Eres un castillo. O sea, no entiendo muy bien. ¿Cuánta maldad destila ese Bowser? Está desatado y no lo voy a tolerar. Tenemos que llegar a él de alguna manera. Yo lo tengo. Usemos esa flor hélice para alcanzarlo. ¿Qué es? Claro. ¡Vámonos! Dale. ¡Zas! Me gustaría ver cómo podría hacer Nintendo un Mario actual pero que se apreciera más al Yoshi's Island con ese estilo gráfico. Pero con la potencia de hoy día. Me gustaría un montón, pero no va a ocurrir, obviamente. Toma, papá se ha convertido en un castillo. Va a ser imparable. Mi padre es un castillo. ¡Fuck! Ahora tenemos que usar las semillas para abrir el camino. Lo de siempre. No, esto me va a dar en peor. Las plantas se han enroscado alrededor de la casa. Pero tengo una idea. ¿Por qué no probamos las semillas maravilla? Seguro que lo solucionan. Por si no lo sabías, las semillas maravillas tienen un poder mágico muy especial. Y a tomar por el culo. Casa insignia de la paradera Tupirroca. Esa es. Ya, pero el tema de usar material... Oh, me gusta que hay planos claros. O sea, eso que se ve ensombreado arriba es que está más cerca. Bueno, con los Yoshi's han probado lo de plastelina, lana, cartón y cosas así, pero con los Mario han sido mucho más comedido. Están los Paper Mario, vale, los Paper Mario, pero eso es otra cosa. Me refiero a los Mario que son plataformas. Los hacen así cute y demás, pero no prueban cosas. Gráficas, quiero decir, eh. En este han hecho pruebas, claramente. Tenía tanto miedo que ya empezaba a marchitarme, pero he logrado salvaguardar esta insignia. Se me olvidaba, ¿sabes lo que son las insignias? Según parece, tienes un montón de efectos. Son muy populares entre quienes viajan por el Reino Flor. Tienen un montón de efectos. Príncipe Florian, me gustaría que aceptaras este humilde obsequio. Seguro que tan principesca persona sabrá sacar el mayor partido posible a esta insignia. Coño, son insignias. Pues la verdad es que siempre quise tener una, gracias. Seguro que puedo usar el poder de esta insignia para ayudar a todo el mundo. ¿Eso hace florecer mi corazón? ¿Son flores todos? Incluido el bicho ese. El bicho ese no parece un olor. ¿Cuánto me alegra que sea de tu agrado, Príncipe Florian? Ya verás que las insignias hacen los viajes más llevaderos, que son pasivas. ¡Bye, bye! Felísimo o toque. ¡Hola! Oh Dios, la planta esa. Tampo de prácticas. Gorra para caídas. En el aire agita el mando y me han pulsado R para desplegar la gorra y descender lentamente. Pero esto se supone que no. O sea, quiero decir, entiendo que no es obligatorio, que esto es como un modo fácil o algo así. O si es obligatorio. Ah, pues sí, lo tenemos ya para siempre. Hostia, que guay. Mucha suerte. Fíjate, qué hermoso lugar. Hay tanto que ver. Hay otra de esas idichosas plantas. Vamos a necesitar más semillas maravilla. ¿A dónde vamos primero? Moraría que a Midgame, si me diera cuenta, pone un fundito negro y pone en pantalla el príncipe Florian murió de cáncer y el juego continúa y Mario no hace ni un comentario al respecto. Si quieres salir un mejor almada, solo tienes que pulsar la L. ¿O qué? Estaría guapo, eh. Puta, no veas, ¿no? ¿Tú sabes lo que me podría reír? Joder. Oh. Míralo. Esto tendría que haber hecho que lo destruyera el bicho, ¿verdad? En vez de matarlo. He tardado poco en matarlo, también te digo. Y aquí entiendo que lo mismo. No es que hacer que este esa es, ¿no? ¡Eres bobo! ¿Qué te pasa? ¿Cómo podemos hacer que no se caiga, tío? ¿Le puedo pegar un golpe igual? Vale, entendí. Los otros se pueden bajar, entonces. ¿Para qué cojo las monedas, tío? Creo que es la clásica, ¿no? De que las coges siempre por coger, pero realmente... No hace falta. Vale, 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 vale. Aquí están mis panas. Espera, 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 espera. ¡Pero baja más! ¡Baja más! ¡Ah! Bye. Lo tienes triple salto. No. ¡Ay, hijo de puta! No me lo esperaba. Ha saltado el cabrón. ¿Dónde está... ¿Dónde está la droga porro, tío? Se me olvida que tengo esto. ¡Oh! Está ahí la droga porro, ¿eh? Vale, pues hay que hacer qué. Me dan un poco de asco. ¡Oh! Quería saltar de tranquis. Vale, ¿puedo hacer yo? Vale. No, el principio del rey león. Vale. ¿Vienen más o qué? ¡No! ¿En serio? ¡No me digas! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡Oh! Sí, es que, claro, me... ¡Ah! Bueno, voy rápido. Vamos a ver. No sé... O sea, quiero decir... Las monedas azules... Las monedas lilas estas... Que tengo 159... ¿Para qué coño sirven, tío? ¿Tengo un 3? Tengo el poder de... Aritmética. Pues... Mario aprende a contar. La droga porro solo la puedes tener una vez. ¡No! ¡Ah! 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 Lo hice. Vamos a ir hacia adelante todo el rato. Vamos a jugar los niveles una vez, en principio. Y cuando necesite... Para avanzar... Volveremos a los niveles que menos haya conseguido cosas. Y ya está. Tengo 7. Elegir insignia. O sea, va a haber más de una y tienes que elegir, por lo que veo. Yo tengo ahora puesta ese... ¡Ay, pobrecillo! ¿Qué? ¡Ah! Me tengo que sacar porque... Yo puedo sacar... Te juro que... Me quedo loco, ¿eh? No le puedo sacar. Va a vivir el resto de sus días así. ¿Por qué tiene? ¿Por qué están así como enfadados? Vale. Aquí abajo tiene que haber algo. Aquí abajo hay algo. Vale. Coño. Digo, tiene que haber algo abajo. Porque... No viene a cuento de nada ese agujero. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, como que nadie se va a caer por ahí si no lo hace a posta. Entiendo. ¿No? Ah, es para que metas al bicho. Ok. Ahora entendí. A ver qué fumadas se inventan. Cuando te tomes la... El peyote. ¡Ah! Hay que tirarlo para allá. No puedo. Tienes... ¿No puedo tirarte para allá o qué? Tira, hombre. Hay niveles muy difíciles. Pues me voy a cagar en todo porque... Porque voy con todo el delay del mundo, tío. ¿Debería coger toda la mierdecita esta lila o no? Es que tendría que haber caído abajo el otro. Bueno, completar al 100% es otra cosa. Los Marios generalmente son fáciles de pasártelos. Y difíciles de completar al 100%. Generalmente, vaya. No sé. ¡Ah! Me chupó el pito. ¡No! Este es lo opuesto. ¿El qué? No entiendo. Este es difícil de pasártelo. Pero fácil de hacer al 100%. Lo cual no tiene ningún sentido. ¿No puedo llegar ahí o qué? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Puedo llegar desde aquí o qué? ¡Oh! Allí hay un... Vale, espérate. ¡Y! Vale, vale, vale. Espérate. Tú, ven aquí. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Va por culo! Vale. Esa es una. ¡Ah! ¡Joder! Dios, jugar con delay. ¡Es un horror! ¡Ah! Mira, me cago en Dios. Al final me matan, ¿eh? Voy a tirar las comparaciones para arriba. ¡Ah! ¿Y eso? ¿Eso va en contra de mi religión? ¡Ah! Oye, ¿dónde está la puta? ¡Ah! ¡Ah! Pero... ¡Ah! Pero ven aquí. ¡Ahora! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Fácil. Fácilísimo, vaya. Tengo delay porque la consola está conectada en una capturadora. Que eso, quieras o no, incluso las internas dan delay, aunque sea de X milisegundos. Pero aparte, estoy jugando desde la consola, desde un programa en el PC. O sea, estoy desde un programa en el PC y la capturadora. O sea, hay dos cosas intermedias que meten delay. Entonces, hay delay que es visible, vamos, que yo lo noto. Bueno, más que visible, que te das que lo noto, vaya. Estos son especiales, ¿o qué? Partitura con fichas. Partitura con fichas. ¿Ya está? Bueno, es el primero, ¿no? ¿Qué opinión tenéis de las plantas estas que hablan? ¿Os gustan o no os gustan? Porque creo que me han hecho gracia como el primer minuto y medio. Parece que has conseguido algunas semillas maravillas. Seguro que no servirán para algo. Ya lo has dicho antes, Florian. Déjame en paz. Se puede jugar en cooperativo. ¡Acelera! ¡Ra, ra, ra, ra! Mantén pulsado y muévete para correr. Llega hasta la semilla maravilla. Tiene pinta de que esto lo van a timear para el final. Un cristo, ¿verdad? Que para conseguir las del final va a ser un tema, ¿no? ¿Por aquí qué hay? ¡Qué contratiempo! La gente... O sea, entiendo que en Universe estos visos no tienen visión espacial. Viven en el plano en el que existen. O sea, el tío no entiende que aunque haya rocas puede literalmente moverse un palmo hacia un lado y no hay ningún problema. No lo entiendo, entiendo. Es horrible. Mira la que ha liado Bowser al pasar por aquí. Esto sí que es una tubirroca. Ojalá pudiera romperla, pero es tan grande. Si tuviera 10 monedas, Flor, no dejaría ni arenisca. ¡Toma! A los poplings. Las monedas, Flor, nos dan energía. Se le ha abierto la cabeza. O sea, pensad... Poneos en situación. Le he dado bichos de esos. Le he dado monedas. Y lo que es su cerebro... Se le ha abierto el cerebro. Ahí. Y tú, qué asco, ¿no? Os puedo prender fuego cuando termine este juego. Ya verás la que se te viene encima, rocamentecata. Aunque estemos en tubirroca, no queremos rocas en nuestro camino. Pimpa. Pues no le llaméis tubirroca. Me cago en la puta, tío. Estoy a plena, Flor. Gracias. Ahora, cuidado con la gravilla. O sea, que por ahí hay cosas, ¿no? Aparte del sitio... Esto es como un extra, ¿no? Un poco. Aquí te pueden mover libremente. Ojo. La ruta de los cupatines. Para adentro. Están patinando. Oye, ¿y mi flor patinete? Me cago en mi puta madre. Ojo. ¿Qué pensarán los cupas? O sea, si tú le pisas a un cup. Bye. Si pisas a un cup y usas su caparazón para cargarte a sus amigos, cuando ese cup recupera la conciencia, ¿qué tiene que pensar? Tiene que sentirse como... Se tiene que sentir como muy mal, ¿no? ¡Ah! Cagué. Espera. Me cago en mi puta madre. Se sentirá. Cupable. Por favor, vete. ¿Y esto? Me gustaría saber por qué tuberías puedo entrar y por cuáles no. Es lo único que me genera un poco de tal, porque claro, quiero ver... ¿Hay alguien arriba? Podemos hacer de Classic One. Me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre. ¿Qué pasa? Así no hay quien duerma. ¿Ya está? Bueno. ¡Oh! ¡Eh! 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 Me acostumbraré al delay en algún momento. Os lo prometo. ¡Oh! ¡Eh! 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 que morir. Esa es. ¡No! Me cago en la puta, ¿eh? ¡Yep, boy! ¡Me cago en Dios! ¡Ja! ¡Oh! Es que ya en cada nivel solo quiero ver qué mierda. Ah, que va, hay varias. Ahora ya. Esto sí que es un... O sea, esto es una experiencia auto-body completamente, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Y la última ahí arriba. ¿Para acá? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Dios, es que es súper raro. O sea, van haciendo... O sea, ellos patinando te crean las superficies, tío. ¡Ah! ¡A tomar por el culo! Joder, ¿y le dan la estrella al final? Cuando ya no tienen nada para disfrutarla. Muy, muy mal me parece. Bye. ¿Terminaste a ver Pluto? No, pero terminé de ver Jujutsu Kaisen ayer. Charms ya no hace la voz de este Mario. Creo que esta es la última voz que pone Charms, Martínez. ¿Puede ser? Ah, vale. Pensaba que era el último, ¿eh? Pensaba que era el último que terminaba así la temporada y me quería cagar en alguien. Me he caído. Me quería cagar en alguien. Digo, no me jodas. Cuando estés en el aire, flota. Bueno, porque toda la serie te piensas que el pavo de lava es un mierda, porque claro, la primera vez que lo ven le pega una somanta de palos el gollo y aparece el man de lava y se caga todo el mundo encima y le mete una somanta de hostias a todo Cristo hasta que, claro, lo engancha el otro, el Sukuna, y dice, venga, te cago en todo el pechito, crack. Cuídate. Está demasiado OP, ¿eh? O sea, el tema de Goyo no tiene ningún putísimo sentido ese pavo. O sea, que la gente diga de forma normal, rollo, podría matar a toda la población de Japón si quisiera. Y lo dicen así como, ja, ja. Y las maldiciones de tipo especial se acojonan, dicen, no vean, ¿no? Y el propio Goyo creo que en el primer episodio de la primera temporada creo que dice, no sé si sería capaz de pelear contra, o sea, de ganar al Sukuna. Creo que lo dice, el rollo, no sé si sería capaz. Y tú, no vean, ¿no? Ajustes. Tienda de Poplin. ¿Tú qué vendes? La tienda de Poplin se aceptan monedas flor como forma de pago y vendemos de todo. ¿Lol? ¿Esto qué coño es? Panel sorpresa. Hostia, pues me compensa comprar esto, ¿no? Literalmente, vaya. Oye, el otro es una insignia. Espérate. Ah, insignia de objeto. Debería pillar esto, entiendo, ¿no? Al comprarlo se obtiene un panel al azar. Habrá que probar suerte. Un panel. Es que no entiendo, no sé ni qué es esto. Ah, es coleccionable. Ah, pues que le den por el culo. A mí, mira. Será que coleccione tu madre. Me he dejado algo arriba que me he dejado. Ah, coño, que no he hecho esto. El man de la película de Jujutsu también está OP. Bueno, pero en teoría ese ha perdido parte de sus poderes, ¿no? En teoría. Y hay que darle a los dos. Pero veo la animación de Jujutsu, tío. Como cuando se pelea el amigo del protagonista contra su padre revivido. Veo la animación y digo, joder, qué maravilla, tío. Y luego ves Shingeki y dices, ¿por qué tengo que aguantar esto? Mantén pulsado y y muévete para correr. Llega a la meta antes de la que antes que la Floruga. Es una carrera, ¿no? Vale. No. Cagado. ¡A toda pastilla! ¡Adelante! ¡Menudo! ¡Joder! ¿Qué? ¿Cómo llegas ahí arriba? ¡No! ¡Qué fin oruga tramposa! El final de Shingeki me gustó. Ya dije que a mí el final de Shingeki, lo que es el final como historia, me parece correcto el final. El problema es que han tardado demasiados años en animar no tanto contenido y la calidad de la animación ha variado mucho, entonces ha habido parones de demasiado tiempo, han dividido el final de manera extrañísima, entonces el problema es que ellos mismos han desinflado la propia serie, tío. Lo hemos logrado. Hemos ganado una de las famosas carreras Floruga del Reino Flor. Floruga ha tenido el detalle de darnos una insignia super champiñón automático para celebrar tu victoria. Es una insignia magnífica, tiene el efecto de un super champiñón nada más empezar un nivel. ¡Joder! Pues está más roto eso. ¿La equipamos? No. Menos el Eren palomo. A ver, no sé, hay, o sea, es canon lo que se... O sea, no digo lo de la paloma porque sé que eso está en el manga, pero... Es canon que eso se supone que es Eren o... Porque yo lo entendí más como un recordatorio para mi casa. Es como algo que ocurre por casualidad y que le da a mi casa que pensar. Es como... Con eso mi casa se acuerda. Es decir, verdad, tendría que hacerle caso. ¿Sabes? Es simbólico. Es que tiene pinta de que es simbólico. Ya está. Es algo que ocurre por casualidad. Y ella dice, verdad, tendría que hacerle caso. Y ya está. Pues si, el final es súper predecible. Literalmente, viendo la serie en directo en la segunda temporada, dije, va a terminar así. Y termina así. Salta contra una pared y pulsa B para dar un salto vertical adicional. Ok. O sea, pero esto del salto vertical, ¿lo tienes siempre? ¿O solo es aquí porque es un nivel especial? Es una insignia. ¿La puedes tener siempre activa? O sea, es una insignia que puedes tener siempre. ¿Solo puedes tener una? Amigo, es que claro, esa es un tema. Es que todo lo que sea mejorar la movilidad es un must. In my book. ¿No puedo bajar? ¿No puedo bajar? Ah. Buena escalada. Ah. Mejor imposible. Cállate. Eee. Dios, es que no lo llevo para arriba. ¿Por qué estoy jugando con...? Ahora, me acabo de dar cuenta que llevo un rato jugando solo con el D-pad. Vale, solo una vez. Mejor imposible. Loco, no llego, tío. Bueno, mira. Pa' ti. Puedes apagar la pose de las plantas. Igual ya va siendo hora de quitar las plantas, ¿eh? Porque no veas. Pensaba que lo de las plantas igual era una broma de un nivel o dos. Pero no, parece que es una constante, ¿no? Bien hecho. Y ahora además nos regalan la insignia que acabas de usar. ¿Quieres probar esta insignia? Si quieres te la equipo. Venga. Coño. Tengo que matar a los enemigos, ¿no? ¿Tengo que matar a los enemigos? Bueno, para después. ¿Cómo los tenemos los enemigos? Tengo que matar a los enemigos. ¿Tiene que matar a los enemigos, no? ¿Ya está? Tengo que matar a los enemigos. Pues, no, no tengo que matar a los enemigos. Quiero comido y que no tengo que matar a los enemigos. Tiene que ser mejor, creo, el de fuego Por el poder pegar a distancia Ah Hostia, y a estos como me los cargo, tío Oh fuck, les he dado directamente Al final que se caigan, ¿no? Como yo ahora mismo, que me he caído ¡Perfecto! Voy a ir con la de fuego, eh Yo creo Bueno, una y una, igual Ah, ya pensaba que Joder, macho, de verdad que pensaba que Cuando eras elefante los matabas por contacto, tío A los chiquititos, si eran pequeños Me cago en mi puta madre ¿Te tiras? ¡No! ¡No! Como les pego, tío ¡Ah, coño! El delay Joder, es que se nota un huevo el delay, eh O sea, lo noto un montonazo, tío Debería poder hasta contarlo Si grabo como pulso un botón en cámara Para que lo vierais Es espectacular, vaya ¿Hay uno más? Esa es Pudiste solucionar lo del audio ¿Estás escuchando el juego? Pese a que sí, ¿no? Pero sí Curiosamente He tenido que poner una capturadora Que en teoría estaba rota O sea, yo me compré la capturadora nueva Porque la otra se rompió Y ahora He puesto la capturadora rota y funciona Y la que funcionaba no va He tocado algo Del PC No he tocado nada O sea Pues eso Ojo ¡No! Coño, que puede ser Sale primero la Tomar por el culo Coño De la puta madre No, ¿en serio? Me acaban de robar De una manera Que bueno, en fin Allá en el fondo hay algo ¡Me cago en Dios! ¡Qué viscoso todo! Bueno, no pasa nada Tranquilo Ah, todo lo que juego En consola Lo juego con delay Siempre Así que Y en consola Solo juego lo esencial O sea Lo que no está En ningún otro sitio Si puedo elegir Siempre jugaré What the fuck is this? Ah ¿Cómo coño Me he perdido algo Ah, que tengo Tengo que empujar Una tubería Ah, pero soy chiquito ¿No? Ah, me dejas Aunque yo sea chiquito Ah, bueno Pensaba que como soy pequeño Tiene que hacer otra cosa Igual Hay algún poder más O sea, a ver Obviamente En cada nivel tenemos La flor maravilla esta Que hay que poner primero esta Que claramente nos da Tremendo porro Pero Aparte de eso Aparte del elefante Hay algún poder nuevo No Mira 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 Lo ha jugado Pero Cuando Cuando Uno juega Un juego Que el otro Quiere jugar No lo vemos Coño Pues ella Lo ha jugado Pero yo no lo he visto Y ella igual Apenas me ha visto Jugar a Waze Porque lo quiere jugar ¿Cómo coño voy ahí, tío? Hombre, claro Me vi el final del final 16 En su directo Porque yo ya no lo iba a jugar Obviamente Si el juego ya no lo voy a jugar Entonces sí Pero Si no Son súper cortitos Los niveles En los marios en 2D Generalmente pasa eso Que los niveles son más cortitos Uno de mis marios favoritos Es el 3D World Macho Que dentro de los marios 3D Casi nadie lo nombra Como de sus favoritos Y a mí me gusta más Que el Odyssey Para El del gato Sí, sí El del gato A mí me gusta más Que el Odyssey La verdad ¿Te has fijado En la dificultad De cada nivel? Ah, vale Sí Me lo he fijado No, no El Galaxy También me gusta Coño Tengo 21 Pero esta es como Turbo difícil, ¿no? O sea Los Galaxy Me gustan un montón También Te dejaste uno Da igual Oh no Tío, las monedas azules ¿En serio? Buah, hacer esto con delay Es imposible Argumenta ¿Qué argumenta? ¿El qué? ¿Qué toca argumentar? ¿Toca argumentar que a mí me gusta más un juego que otro? A mí me gusta más el 3D World que el Odyssey Sí El argumento es A mí me gusta más el 3D World que el Odyssey Lo que es imposible Es imposible Este nivel específicamente o los niveles así de difíciles y tan timeados Jugarlos con delay Uf Porque me ha salido la polla Flor de mierda Coño Que eres mi madre Vale, ¿cómo? Ya, ya A ver Ya sé que con delay no voy a hacerme el 100% Bueno, no me lo haría No soy muy Creo que dentro de los Marios El último Mario que hice el 100% fue Igual fue el 3D World Creo que fue el 3D World El último Que tenía los niveles al final Dificilísimos Los de los mundos secretos El Odyssey ya no lo hice al 100% De juegos de ritmo jamás los jugaría con delay Obviamente los jugaría en PC En PC no tengo delay Y si juego a la consola Si la capturadora Pues no tengo delay De hecho en el salón me he instalado el Lies of P Y Y ayer estuve jugando un rato Y Y estaba perfecto El 100% de Odyssey Más que difícil Es un putísimo coñazo La verdad Las cosas como son Me gustan los juegos de ritmo Depende Algunos he jugado alguna vez Que joder no me esperaba Un bicho Como podemos Bueno a ver Droga porro Cómo llegamos Tú de drug Tú de porro drug He mencionado el like a dragon El like a dragon me lo voy a pasar Sí No el nuevo El gaiden Sino me pasaré el Infinite wealth Cuando salga O sea Antes de que salga el infinite wealth Me pasaré el primer like a dragon Y el infinite wealth Seguidos El problema no es que El problema no es que esté guapo O no esté guapo El problema Es que no he jugado Ningún otro yakuza Solo me pasa El yakuza 0 Y el yakuza Y el yakuza ishin Que uno O sea El 0 Es la precuela Precuela Y el yakuza ishin Es un espino O sea Tú me dirás Claro Por eso no quiero jugar el gaiden Porque No me voy a enterar de nada Tío Y tampoco quiero pasar Honestamente No quiero ponerme a jugar Yakuza 1 Yakuza 2 Yakuza 3 No me da la gana Entonces Me pasaré el El like a dragon Anterior O sea En el que está Ichiban Para jugar el infinite wealth Y a tomar por el culo Están en gamepass Me parece estupendo Que estén en gamepass Y no es que El problema no es Que no me los pueda comprar El problema es que No tengo tiempo Y no me quiero pasar 27 putos juegos No me quiero pasar 27 putos juegos Me voy a poner el gorro Yo creo Porque me estoy pasando Mil historias De hecho Te lo juro Que cada día Me levanto Miro steam Y veo que tengo instalado El Octopath Traveler 2 El Star Ocean nuevo Que tengo el Bad Grand Story descargado Y digo Dios Es que quiero Reventármelos todos Tío El puto Star Ocean nuevo Le tengo unas ganas Y tengo el Final Fantasy 6 Todavía listo Para jugarlo El pixel remaster El gorro tiene pinta De que es la mejor opción Porque te permite Reajustar el salto Oye Pueden dejar de llover El enemigo Es que No me golpeéis Soy petit Sale el Persona Táctica Ya Por eso además Me quiero pasar Este juego Que es cortito Y pillar el Persona 5 Táctica El Persona 5 Táctica Muy mal tiene que hacer las cosas Para que no me lo pase Directamente O sea Ese me lo voy a pasar seguro Sale ya Es que es eso El Persona 3 sale El El 1 de febrero ¿Ves? Sí Bueno Sacaron el Persona Táctica Sin querer Atlus Lo activó Y luego lo desactivó No sé El Persona 3 Tengo mucha ganas De que funcione bien Y ojalá Atlus haga lo mismo Con el 4 Le haga un lavado De cara al 4 Al 4 Golden Como han hecho Con el 3 Porque ves Ves el trailer Del Persona 3 Y quieres irse a llorar Me lo volvería a pasar Pero bien fuerte Le va a pasar este juego Lo que a todos los Mario A la mayoría Y es que los bosses Son una costra Bastante gorda I'm a big, bad, fuck Mario RPG también Me lo quiero jugar Claro El Mario RPG Me lo paso en su momento ¿Le puedo dar o no? Ah Ah El Mario RPG sale el mismo día Que el Persona 5 Táctica Joder La madre que me parió Que yo entiendo Que obviamente El Mario no va de bosses Lo entiendo Pero es que a veces No veas Con tantos juegos No he intentado Volver a los Steam De 12 horas Yo he hecho Streamings de 12 horas Muy poco En toda mi vida O sea Me da igual Los juegos que salgan No voy a hacer 12 horas de streaming Nunca O sea Que haya hecho Alguna vez Un streaming de 12 horas Alguna vez Vamos Yo no he hecho Un mes Yo no he hecho Un mes De 12 horas de streaming Cada día Nunca Ni en el COVID O sea Imagínate Mucha suerte Que no Que no Que yo no voy a hacer Nada de eso O sea Yo hago Entre 2 Y 5 horas Al día Ya está O sea Me niego A hacer más A lo mejor Encentrémonos En alcanzar a Bueno Sí que Bowser Sigue de otro lugar A por él ¿Vas a votar Los Game Awards En directo? Sí Lo haremos en directo Obviamente La votación De los Game Awards Claro Y luego Lo veremos En directo También Pues si no Si no es que necesite O no necesite No va de necesidad No quiero No me siento a gusto No me gusta estar Tanto tiempo en directo No me apetece Y ya está Estoy seguro De que Bowser Anda por aquí Hala ¿Qué es eso? Coño Joder No lo he visto Dice el cabrón Estoy seguro De que anda por aquí ¿Tú crees? Las nubes pirañas Me pedirán Que se acerquen Esos Me tomen todo Así me pondré A concentrar En acumular Todo el poder De las maravillas Cuando tenga suficiente Montaré una gran maravilla Y entonces El mundo será mío Qué desastre No hay nada Que podamos hacer Para detenerlo Fumar Peyote fuerte Hostia Las super semillas Estas ¿A dónde ha ido Mi nube piraña? Oye tú ¿Qué has hecho? Me chupé el pito ¿No? Con la super semilla Eso ha sido impresionante Menudo poder Tiene una semilla reina Ya está Esa es la solución Tengo que encontrar Más semillas reina Pero para eso Necesitaría ayuda Que es mucho pedir Pero podríamos hacerlo juntos Si tú no haces nada Cabrón O sea No has hecho una puta mierda Venga Vámonos Dirijamos a la cordillera Nup Nup Al norte Allí en la cima Hay un palacio Que alberga otra semilla reina Vamos Hay que pillar Todos los palacios Casa de Poplin El pescador Será una tienda también Los peces están alteradísimos Por culpa de ese mendrugo Así no hay quien se relaje pescando No te preocupes Hemos venido a ayudar Haremos todo lo posible Por detener a Bowser Si lo logramos Seguro que los peces Volverán a picar De verdad ¿Crees que lo lograréis? Se le ha abierto la cabeza Otra vez Me has hecho florecer de alegría Qué asco La verdad Si lo piensas Tengo una cosa Que os puede ayudar Es una semilla maravilla Que pesqué no hace mucho Veréis que bonita En cada mundo Son de un color distinto Ya salió Venom ¿Cómo que sí salió Venom? No entiendo Ah, porque la gente Lo preguntaba siempre En los series de Spiderman Sí Ya salió Venom Impulso Delfín 1 Ah, nos van a dar una insignia Para ir por el agua Tenemos un turbo Vaya costra va a ser la peli de Zelda Vaya pedazo de putísima mierda Va a ser Joder Aquí le han faltado cojones a Nintendo A hacerte un poder Que te transforme en Delfín Porque cuando andas con una insignia En forma de pasiva Te podrían haber dado una flor Una aleta de Delfín Y que te pongas un traje O algo así ¿Cómo has despilado debajo del agua? Es que era fontanero No entiendo Ah, que es una carrera No Ya habéis visto Ni que había más gente No miras Ya, es más para hacer una peli De un personaje que ni habla Ya para empezar Pero bueno Supongo Equípamela Que tiene pinta de que va a ser importante Claro, yo pensaba Que si yo acumulo O sea Que tendrías que usar Las semillas maravilla En general Para ir pasando Pero no Cada zona tiene las suyas Y por lo tanto No puedes acumular De otros sitios Para abrir zonas Son por mundo Lo cual es una putada Zóplanos Los pobres Detallitos como ese Como que se le caiga el gorro Y lo tengo que pillar Y demás Es lo que digo Se siente como mucho más animado Este porro Y ahí a ganar el tono Yo espero que no saquen un Odyssey 2 En la Switch Que saquen un Odyssey 2 O un nuevo juego en 3D Pero en otra consola más potente Porque claramente la Switch es que no puede más No pasa nada Ha hecho lo que tenía que hacer esa consola Otra cosa no Pero ha sido usada La cabrona Es que se notaba ahí un huequecito Hace poco el presidente de Nintendo dijo Que van a seguir sacando juegos en la Switch Bueno no hace falta que lo diga el presidente de Nintendo Te lo puedo decir yo Tú sabes el parque de consolas que tienen Por supuesto van a seguir sacando juegos en la Switch Por supuesto Y tampoco quieren hablar de hardware Porque no les interesa Porque si tú dices que vas a sacar una consola nueva Dentro de poco Las ventas de la actual disminuyen Entonces no les interesa A Nintendo No he sido capaz Y en cambio la Steam Deck ya saca una nueva Que es igual de potente Pero consume menos Porque tal La GPU es mejor Y es OLED Alejandro ¿Te la vas a comprar para no usarla? Veremos Es posible que me la compre para no tocarla Ojo Esta flor maravilla No entiendo lo que acaba de pasar No entiendo O sea es flor maravilla Pero es una flor maravilla de fuego Ah Ah vale Simplemente son de diferente color Porque es el mundo Yîtrelo D Spieler Y readiness Fíder Piense ¡Gracias! Yêu Y Y Y ¿Qué me parece el nuevo V de Mario? Yo lo escucho igual, la verdad Honestamente Parece que está haciendo una imitación de Martinet No sé ¿No? Nintendo te regala cosas Nintendo me regaló la Switch OLED O sea, la Switch OLED me la envió Nintendo Y antes siempre me contactaban Para darme claves de juegos y eso Pero en cuanto participé en lo del Lo del Pokémon De Twitch, el año pasado Me dejaron de enviar cosas Es que lo he contado, pero es que es muy gracioso Porque cuando yo jugué al Pokémon Escudo Lo puse a parir, que flipas O sea, pero una locura Y le sube la polla Nintendo me habló para llevarme a Londres A probar el Pokémon España O sea, le dio igual Eso no importa O sea, llamé a su junta de directiva Putísimos retrasados Que tienen que meter gente Que tenga menos de 80 años Tal Estaría guapo Que tuviera gente joven Nintendo Le sube a los cojones Da igual Juego a un juego de Pokémon Que tiene más cariño Que los últimos 10 lanzamientos de Pokémon Puestos juntos Y por eso Dejan de enviarme cosas Y de hablarme en general Classic Nintendo movimiento La verdad Me hace mucha gracia Pero bueno O sea, si hay algo más Nintendo que eso No lo creo ¿La Twitch Cup de este año cuándo es? Ya lo verás Coño Que guay Que he hecho muchas veces Que a mí me da igual Que no me envíen juegos Porque cuando dije esto la otra vez El juguete me dijo Sí, sí, te da igual Pero bien que te quejas No me estoy quejando Estoy contando una situación A mí me da igual Gastarme 50€ en un juego Primero me lo puedo desgrabar Porque es mi trabajo Eso ya para empezar Y lo segundo A ver cómo te explico He ganado lo que vale este juego En la previa De empezar a streaming O sea, a ver Si seamos serios O sea Si seamos serios Entonces me da igual Lo que me hace gracia Y me resulta bastante estúpido Es que sea ese el motivo De todas las cosas Que he dicho de Nintendo El motivo para no enviarme más juegos Que sea Jugar a un juego de Pokémon Es como Bueno Ok Supongo No, no es flexear Es la realidad Y ya está No pasa nada Es lo que hay Yo no Honestamente A mí me gusta que me envían juegos No por ahorrarme lo que valen Sino por tenerlos antes Y poder jugarlos Fin Ya está No pasa nada Fíjate si pido pocas cosas Que yo Joder O sea Razer es partner del canal O sea Puedo pedirle los que me den la gana Les puedo pedir lo que quieras Y me lo han dicho muchas veces Alejandro Pídenos lo que quieras Y yo Ok A veces Por no pedirles algo He ido a la tienda y me lo he comprado Por no tener que lidiar con Oye Me enviáis esto Porque me da como cosa a veces Y me patrocinan Y me han dicho que me envían Lo que me salga de los cojones Solo tengo que pedirlo Y a veces he dicho Uff Y he ido y me he comprado Lo mismo en la tienda Imagínate Si me importa a mí Que me envíen cosas o no Lo agradezco Me hace ilusión a veces Claro Obviamente Una cosa no quita la otra Pero No es un factor determinante Para nada En mi No sé O sea No va a cambiar mi opinión De ningún juego Que me envíen algo Vaya Eso yo Pero bueno No sé Ay Ahí tengo la R Sí Pero con esto no puedo romper Block Eso sí Ah No me acordaba Pensaba que ni te lo ha dado A lo especial Sí No me acordaba ¡Ajá! Oye, esto no es ilegal. ¡Ajá! Claramente tenía que ser algo. ¡Ah! ¡El agua está arriba! Pues esto tiene que ser caerse, ¿no? Claro, tiene que haber una... Claro, es que igual hay algo. Coño, pero yo qué sé. Puede ser que haya agua también allá abajo, al revés, ¿no? Otra vez, por ejemplo. No sé. Lo he dicho antes, que puede ser que me voy a ir ahí, pero coño, también podría haber algo, ¿no? No sé. 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 ¡Ah! Vale Me acuerdo de dar cuenta de lo de poder rodar, ¿eh? Por cierto O sea, lo de si corres Darle al... O para arriba Lo de saltar y hacer el spin Vaya O no No estoy a pillar la... Tengo miedo Tengo una moneda Espera, esta es la moneda El fuego Mario Maker más Wonder No te extrañe que lo acaben haciendo Alguna cosa así, ¿eh? Aunque yo al final no jugué mucho al Mario Maker De nuevo Cuando me das tantas cosas Aunque puedes jugar niveles de la gente Obviamente, ¿no? Pero es lo típico de que... No sé Al no ser una experiencia más... ¿Sabes? Como establecida por Nintendo Es como que... Joder, no he dado una, ¿eh? Igual hacen un pack rojo de que sacan el juego otra vez y meten assets de Wonder Aunque, claro, el hecho de que parece que las flores estas te permiten hacer lo que sea No es algo que funcione muy bien con assets preestablecidos, ¿no? Supongo Digo yo, no lo sé Ojo Turuturu Turuturu Que me he pasado Con lo poco que me gusta que se me acerquen los pájaros Después de todo este trajín Que te parece un pequeño descanso Podríamos ir de compras He oído que la tienda Poplin local vende una insignia relacionada con los bloques Nos informamos Cuando te quieras equipar una insignia Solo tienes que pulsar R O es A ver Bueno, primero Del tirón Los niveles contendrán bloques de exclamación que sirven como plataformas y contienen objetos entre otras funciones Joder, ¿no? Pero claro Seguramente habrá niveles donde necesites una insignia específica para conseguirlo todo, ¿no? Digo yo No lo sé A ver O sea, estos te tiran plataformas, ¿no? Por lo que veo Ojo 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 A Ojo Ojo A A A Ojo A 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 Directamente desde la pantalla Mis pantallas no tienen Conector de Minijad O podría sacarlo Desde el programa Inspeccionando el audio Pero entonces yo escucharé El audio con un poquito De delay Un poquito Que me molesta ¿Qué quieres que te diga? No puedo No sé Hay gente que no lo nota Hay gente que le da igual Yo lo noto mucho Y ya está Mila no lo nota Por ejemplo Mila juega igual que yo Ella no lo nota Ella no nota el delay A ella le da igual Ella dice Yo lo noto normal De puta madre Me alegro Ojalá yo Mila de vista Toda para mí Los niños estos No van a crecer nunca ¿Eh? Activa Lo sé Lo acabo de decir Acabo de decir Si puedo pulsar la opción De escucharlo a través Pero entonces el delay Que siento No solo lo sentiría Lo escucharía De hecho escucharía Con delay Y no lo sentiría En las manos Entonces tendría No delay Y sin delay De sincronizado Prefiero tener delay Y escuchar con delay Simultáneamente Porque así Esas dos cosas Están sincronizadas Y por lo tanto No hay delay En eso en concreto ¿Me explico? Qué fresquito Con lo friolero que soy No olvides que puedes Consultar el mapa Cuando quieras No hace falta Ver el mapa Para nada Yo creo Es bonito Supongo Ojo Esto es otra zona ¿Eh? Pero qué frío hace Va a haber alguna De esta de Saludos Príncipe Florian Veo que no habéis Podido resistir Visitar la cordillera Noop Noop Destino favorito De incontables Alpinistas La cima es particularmente Hermosa El lugar perfecto Para desgañitarse Disfrutando del eco Pero hay un tipejo Malvado Haciendo de las suyas Por allí Escalar no es seguro Ahora menos que nunca Si os hago entrega De nuestra semilla Maradilla Os encargaríais De volver la paz Al lugar Y tanto Fácil Además Por lo que cuenta Seguro que se trata De Bausi Haciéndonos la vida Imposible otra vez Menudo canalla Que si Vamos a por la semilla reina Este es el mundo 2 Si Lo otro es un intermedio Parece Pero bueno Que parece que hay Cuando bajemos De la cordillera Por el otro lado Hay otra zona Que es como interludio Parque de los misterios Partida de búsqueda Encuentra todas las fichas Maravilla Ocultas por la plaza Si alguna vez Se te resisten No dudes en pedir La ayuda a alguien O no Me encanta como la música Se aleja también Ah Debe igual Me quedan dos Que van a ser Ultra raros O habrá algo O habrá algo oculto O algo así De la izquierda Y falta uno Que tiene que estar Por aquí Yo creo No No Ah Ahí se ha ralentizado El juego Un poco Un poco Coño Hay un nivel De cuatro estrellas Tío No jugaste El Bayonetta 3 Porque salió en la Switch Y tenía caídas De FPS Las tiene este juego No las va a tener El Bayonetta No 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 me gusta más este poder No me lo cambies Bueno pues claro Igual Necesito fuego Para Para poder quitar Algo del hielo Claro Claro No hay que ser Ojo Hay una de esta Ahí Muy satisfactorio Como suena Lo de la cuerdecita La verdad Ojo No Coño Me gusta la floresta lila, tío A ver las burbujitas Ah Ojo Bye Joder, me acaban de joder vivo No, en serio No, pensaba que llegaba ¿Pensas hacer streaming en multiplataforma? No Es decir, me empiezas a hacer streaming en YouTube Y aquí a la vez No Ya, pero no quiero O sea, ahora voy a pillar la Voy a pillar la de fuego ahora Ah, no Porque, claro, primero te dan esto Cállate En kick En kick, sí, iré a kick Soy racista, pero no tanto Kick Vaya plataforma, ¿eh? ¿Cómo va a cerrar más pronto que vamos? Kick es otra plataforma de esas Donde están tirando dinero Hasta que se queden sin dinero Pero cuando se queden sin dinero Pues la cerrarán y ya está Como ya ha pasado Y como seguirá pasando No tiene mucho ¡Ah! Esa es No creo porque viven más de las adolescentes apostando Ya Te recuerdo que Te recuerdo que Microsoft Se gastó un dinero En una plataforma de streaming Y acabó cerrando Y Microsoft tiene dinero Como para quemarlo Si quiere Y aún así la cerraron Pero bueno, veremos Si algo necesita Twitch Es competencia De verdad La de Microsoft ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la de Microsoft? Tío, que no se me ha olvidado Mixer O sea, YouTube Microsoft quería comprar Twitch Y no la compró Y la compró Amazon al final Igual que Google Google quería comprar Twitch también Al final no ocurrió Entonces Google hizo ¿Os acordáis de YouTube Gaming? Yo me acuerdo de YouTube Gaming ¿Os acordáis? Que le llamaron YouTube Gaming Y cambiaron la interfaz de YouTube Y demás Nadie lo usó jamás O sea, nunca lo usaron Nadie lo usó Como tal Kick no cuenta Kick también cuenta ahora O sea, Mixer ha cerrado Facebook Gaming es una broma YouTube Gaming es otra broma Entonces Twitch es la única que está Ahora mismo De verdad Donde tiene que estar Y por desgracia No tiene competencia Y Kick es otra broma Que están literalmente Blanqueando dinero Yo entiendo Quemando dinero Hasta que se aburran Y dejen de tener dinero Y ya está Tiene que haber que de encima ¿Verdad? Ay, me he dejado O me saltaste la flor Me salté la flor Ni la he visto No me ha dado ni cuenta Incluso para Microsoft No es rentable ¿Qué competencia va a haber? Ninguna Ese es el problema ¿Qué competencia hay para YouTube? ¿Qué otra plataforma hay Para subir vídeos on demand? Ninguna YouTube y ya está Ninguna plataforma Que lo hay Vimeo Vimeo es una broma Entonces No hay No hay ninguna plataforma A la que subir vídeos YouTube no tiene competencia YouTube no tiene competencia Tío Pero vamos que Ya está Como se ha ido para allá XQC Porque le han dado muchísimo dinero Y Pero vamos que ya O sea XQC ya era tonto antes Porque era tontísimo Vaya Y ahora es más tonto todavía Por las cosas que pone En Twitter y demás Pues Pues eso Ya está Pero a todo el mundo le ríe la gracia Siempre pasa No sé Siempre que alguien se hace muy famoso Se le ríen las gracias Y jaja Es como Tío Es tontísimo Ya lo era antes O sea Siempre ha sido tontísimo Porque vamos Lo de hacer Contenido Reaccionando A bombardeos en Gaza Es como Tío Una cosa es hacer un comentario político Como hace Hassan Y demás Que es hacer comentario político De verdad De la situación Y demás Y cubrir noticias Porque es tu tipo de contenido Eso es una cosa Pero ponerte a reaccionar A bombardeos en Gaza Es como chico No sé Bueno No me sorprende O sea que sí Me sorprende cero Vaya Tanto de él como de su audiencia Cero Cero sorpresa De dónde vendrá tanta nieve ¿Cómo podemos romper esto tío? Tiene que ser un bicho de estos Ah hay que dejar al bicho este igual Sí ¡No! Esa es Coño Habrá que hacerse prisa Por algún motivo Tiene que ser un bicho Me he quedado atascado Yo solo Eso es Pero vamos Que no le doy mucha importancia Quiero decir Tiene que haber contenido Para todo el mundo Y ya está Quien quiera verlo Pues que lo vea Y ya está Sí, yo entiendo Yo lo he dicho muchas veces Yo entiendo Que haya mucha gente Que diga Pues tu contenido Me parece súper aburrido Y que no tiene ninguna gracia Y tal Lo entiendo perfectamente Si a mí no me hace gracia Casi nadie Y o sea Lo entiendo A mí no me hace gracia Casi nadie No consumo nada En español Creo que nada No consumo De hecho Actualmente No consumo nada Casi De contenido Creo O sea Miro solo Vídeos de formato largo Reviews de 5 horas Y cosas así No veo nada más Antes veía bastante Youtube y demás Pero ahora no veo nada O sea Veo eso Me pongo un vídeo De esos de 5 horas Y mientras hago otra cosa Salto trepador Ah bueno Pero este ya lo teníamos El algoritmo de tiktok Lo tengo bien El algoritmo de tiktok Me salen gatos Recetas Y cute shit Porque veo tiktok Con O sea Nos hemos acostumbrado A ver tiktok por la noche Un rato Antes de dormir Siempre Entonces Sí Yo veo eso Muchos Es seis Podargos O sea A mí es el contenido Que me gustaría ver Honestamente Es el contenido Que me gustaría ver Pero soy O sea No soy capaz De escribir O sea No soy capaz De escribir O sea No soy capaz De O sea Si escribo Si escribo algo Que quiero decir Lo escribo Como hablo Y no sé Si os habéis Para pensar a veces Que si escribes Como hablas Queda rarísimo O sea La gente escribe De una manera diferente O sea Escribir se escribe Diferente a como hablas Entonces cuando yo escribo Es como hablo Y es súper raro Pero a mí el contenido Que me gustaría hacer Realmente es Vídeo de largo formato Vídeo de seis De cinco putas horas Sobre un juego A mí eso es lo que me gustaría hacer Honestamente Es lo único que consumo Es el único contenido Que me parece A mí Que a mí me gusta Dijiste que tenías una idea Para un libro Sí Tengo ideas Para Para un libro Que no voy a escribir nunca ¿Será práctica? Bueno Seguramente Sí Claro Es decir A para Joder Es que hacer esto con delay Es un sufrimiento Obviamente Practicando Poder mejorar Eso está claro Pero También hay cosas Que simplemente No se te dan bien Y ya está Y no pasa nada Por ejemplo A Dayo se le da muy bien Escribir Claramente Se le da muy bien Escribir Y tal Y se le da muy bien Hacer guiones Y demás En cambio Es que estoy jugando Con delay ¿Tú sabes lo que es hacer Esto con delay? Intentar hacer un timing Bien hecho con delay Es que es difícil Tío O sea No puedo Tío Es que no puedo Dios Es que no puedo Es que no se va a ver En cámara Seguramente Pero ¿Veis el tiempo Que tarda En reaccionar? No es ni medio segundo Es como 0,3 O algo así Pues intentad Intentad jugar así ¿Sabes? Solo esa Esa pequeña cosa Esa pequeña cosa Da por culo Que flipas Tío Es que Es un poquito Pero es lo justo Para molestar Porque no es instantáneo No lo le pueda Así no puedo Lo que no sé Es como coño Se lo pasó Mila Tío Y ella juega También con delay No entiendo ¿Cómo coño Juevas Con delay? Yo estoy sufriendo Porque llegó Ya llegó a diamante 2 Yo soy un Yo soy malísimo La verdad No solo llegó a diamante 2 Llegó varias veces O sea Con varias cuentas Subía cuentas A diamante 2 Y yo a duras penas Entré en diamante 5 Como un borracho Yo no puedo A ver Creo que está diciendo algo Eso di solo al chat Que se creen Que soy malísima Esto es difícil Con el delay ¿Ves? Es que estoy sufriendo Tío ¿Y ahora qué hago? Es imposible No llego ¡Ah! 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 ¡No! 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 Vale, vale, vale Esto es muy duro Ah Sí, hombre No cojo esas 10 monedas Pero vamos Ni por 10 euros De verdad Ahora mismo no voy ¡No! ¡No! ¡Mario! ¡No! 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 ¡Deja de rodar! Dios ¡No! 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 ¡Ah, que sigue! ¡Cállate ya! ¡Hijo de puta! Vale, vale, vale Pero, pero ¿Cómo hago esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago esto? Pero ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¡Concentración! ¡Inspiramos ornos! ¡Bueno! ¡Ah, es mal! ¡Concentración! ¡Inspiramos ornos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 Igual hacer algo ¿Qué pasa? ¿Ha regalado 20 putas sub? En serio, tío En serio, tío Otra vez te voy a hacer el puto nivel Que es una mierda, loco Dios mío, me acordaba de esta parte del principio Uy Cuanto más alta la pared, más ganas de subir Es un antiguo proverbio Siempre estábamos, tío A joder, a corazón Bien, por aquí Lo peor es que esta es la parte Al principio, cuando empieza este nivel ¡No! ¡Stop! ¡Deja de rodar! Otras 10 y le hago todas las monedas Ese ya le he pillado, eh Cuidado con lo que dices Que me faltan po... ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! 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 Tío, qué puta mierda de nivel, me cago en Dios, de verdad Ya me lo había pasado, era feliz, era una persona nueva Tienes que abrir la boca, pero si yo no he dicho nada Ha puesto 20 subs y lo haces otra vez, he dicho, a ver Aceptarte el trato, a ver, yo qué sé, tío Tampoco soy tonto, ¿no? No sé O sea, a los serios también, un poco, ¿no? A ver ¡Cállate! Oh, fuck Mira por lo de esto Mario, eres un hijo de... Lo tengo calculado Vale, vale, vale Vale, hay que ir desde la siguiente, yo creo, ¿eh? ¿Puede ser? No, es desde ahí arriba Es desde ahí arriba Ah, vale Vale La última está arriba del todo, ¿eh? Joder Dios, otra vez tengo que escuchar esto No, otra vez aquí Oh, otra vez aquí Vale, vale, vale Me he pillado ya O sea, realmente Es fácil Bueno, vamos Bueno, vamos Pero, ¿por qué me pego en la cabeza, tío? Me cago en la puta Es que Mira, de verdad, ¿eh? Hacía mucho que no odiaba tanto las plantas Creo que desde que estaba en quinto de carrera Y dejé biología, tío No odiaba tanto las putas plantas De verdad, ¿eh? Se te ocurra No se te ocurra Ah Vale, lo tenemos Mario, por favor Deja de fumar, peyote Vale, vale, vale Otra vuelta, otra vuelta Otra vuelta Vale, vale Es por la izquierda Era por la izquierda Era por la izquierda Era por la izquierda Se me ha olvidado Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Ah! Bueno, no pasa nada No pasa nada Estamos bien, estamos bien O sea, empieza por la izquierda Y luego es por la derecha Pero tienes que empezar por la izquierda Y luego aquí cambiar al otro lado Yo me entiendo, no te preocupes ¡Ahora! Vale ¡Aaah! Dios, ¿cómo tengo que llegar ahí, tío? Vale, vale, vale Hay que llegar ahí, ¿eh? Me cago en la madre que me parió, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, Mario De verdad te lo digo, ¿eh? ¡Muérete! ¡Muérete! Vale Os juro por mi vida Que estoy intentando quedarme arriba, ¿eh? O sea, que no es ni una broma Lo estoy intentando con todo lo que Con todo lo que tengo, ¿eh? Pero no sé No sé en qué momento A veces llego, a veces no llego Corriendo y no sé Mira, 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 mira Mira, 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 ¿eh? Tío, es que me cago en la puta, ¿eh? Pero como no has llegado Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos ¿Cómo llego ahí, tío? Vale, 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 vale Bueno, más o menos Voy a cometer un genocidio, tío Iba a hacer un chiste Concentración Concentración Inspiramos ojo ¿Eh? Ahora lo tenemos ¡No! Las franzas se pueden desactivar Sí, sí, pueden desactivar Las voces, quiero decir Sí, sí, puede, sí Vale, vale Entiendo que Hostia, pero es difícil, ¿eh? O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo hago para llegar allí, tío? O sea, ¿en qué momento Tengo que pillar el salto, tío? No sé lo que estoy haciendo ya No sé lo que estoy haciendo ya Concentración Inspiramos ojo Mejor por la izquierda O por la derecha ¿Mejor por la izquierda o por la derecha? Es que además Tengo que llegar Y empezar a correr Como un perro, tío No he llegado No he llegado No he llegado Mario, Mario, Mario Me cago en ti En Italia En los fontaneros En el putísimo Miyamoto La madre que lo parió No se podía haber partido Las piernas de pequeño Ese hijo de la grandísima puta Y no entender El concepto del saltar No puede haber nacido Sin rodillas La madre que lo parió, ¿eh? Que no sea capaz Ni de comprender El concepto De que la gente Puede saltar No lo entiende Entonces ahora Este juego Sería un juego De carreras De sillas de ruedas Coño De la puta madre De verdad No sé ni Qué estoy diciendo Ya, tío Es que me estoy Voliendo loco, tío No puedo más Vale Yo me quería pasar Este juego En dos días Si me hacéis esto No me lo puedo pasar En dos días O sea, es imposible Vale, vale Otra rotación Otra rotación Otra Pero te has agarrado Te has agarrado Te has agarrado Te he visto Pero, pero Quieres saltar Quieres saltar Quieres saltar ¡No! No puedo bajar No puedo bajar, tío He perdido 10 subs Haciendo esto Mira, me va a dar Un ataque al corazón Tu nivel de mierda Te lo juro Que te caes Florian Coño Así arda tu puto reino Y desaparezca Voy con Bowser Bowser es el bueno De la historia, tío Basta ya, gente Por favor O sea, stop O sea, stop No he aceptado No he aceptado Volver a jugarlo Porque Que no Que no Tengo el corazón débil Por cierto Hoy mi entrenador Ok Hoy mi entrenador No podía venir Y ha venido Un entrenador suplente El entrenador suplente Que ha venido Tiene que desayunar Choco Crispis Con Clembuterol Porque estaba fuerte Como su putísima madre La madre que lo parió Joder Hemos hecho unos sets Bastante poderosos Estaba fuertísimo El hijo de la gran puta Pero me ha gustado Porque hemos hecho un montón De ejercicios Pero todos súper analíticos O sea, súper bien hechos Con menos peso Si hace falta Pero sin apenas O sea, si quieres mover Si quieres hacer tríceps Solo tríceps Sin mover No mueves ni un milímetro Nada del cuerpo ¿Sabes? Todo tríceps Movimiento perfecto Totalmente abierto No sé, súper bien Me ha gustado un montón Ya, claro Este no me conoce Me conoce el otro Me dice ¿Cuánto haces en press? Y te he dicho ¿Cuánto hacemos? Pues claro, depende No lo mismo el PR Que cuánto haces de verdad De hacer varias O sea, hacer tres veces doce O algo así O tres veces diez Pues si es tres veces diez Hago igual setenta O algo así Y como que me ha mirado Como No confiando mucho Yo creo Me ha mirado como Vamos a calentar Solo con la barra De veinte Con la olímpica Igual Como ha dicho Ah, ¿no? Que es verdad Y yo ¿Por qué te voy a mentir Gripollas? Si estoy pagando Por venir aquí ¿Qué gano yo mintiéndote? Si estamos tú y yo solos ¿No puedo? Ole ¡Aaah! Qué mal lo paso Tú también la verdad Lo paso mal Sigo con la idea en la cabeza De hacer el Lo único que he visto En TikTok Que me ha llamado la atención Para hacerlo Es lo de El reto de andar Cien mil pasos en un día Que son como Ochenta kilómetros Que son como Dieciséis horas andando Es lo único que me hace Ilusión hacer Me genera curiosidad El peyote No lo he visto ¿Otra vez? Son dos maratones Lo sé, lo sé Lo sé Sé que es un huevo Pero yo vi Por TikTok Que me hizo de gracia Lo máximo que yo he hecho En un día Han sido cincuenta y pico Mil Creo Algo así Esto es 10k 10k qué Mil pasos Muchas veces, tío Lo he hecho todos los días Hoy he hecho ¿Cuántos llevo hoy? Hoy ni me he pretendido andar Y he hecho 10.215 Y solo he ido a andar 10 kilómetros Y lo he hecho mil millones de veces Coño, si 10 kilómetros Me tiré un año entero Haciendo todos los días Ya falta menos La tienda Poplin Nunca cierra Y siempre vende de todo Quiero droga Mucha Toda la droga Más subs No me jodas Coño, me parece una polla Lo peor es que va a haber Otro nivel de esos Más adelante seguro No es un saludo No es un saludo No es un saludo Lo peor es que va a haber Ah, coño, que te puedes coger por abajo también. Sé que no te gustan los IRLs, pero irías un andando las 16 horas. Claro, no me gustan los IRLs y voy a hacer uno de 16 horas. No. Hay una ruta muy guay aquí, la verdad, que es... Tienes que subir una montaña, pero es que sea escalada, ¿eh? ¿Cómo se llama, tío? Es que no me sale la palabra. ¿Cómo se llama cuando haces una rutita por montaña, tío? Senderizo. Bueno, que está muy guay, pero la verdad es que es de la durillas. La verdad es que tienes que subir una montaña y luego son... En total son como 8 horas o algo así. Son 4 horas de subida y 4 horas de bajada. Es un tema, vaya. O sea, que para cuando terminas has andado 30 kilómetros buenos, la verdad. Y la otra vez casi la hicimos. Hicimos casi la subida, pero nos quedamos sin llegar arriba del todo porque fuimos en un puto día que hacía un calor que la verdad es que... Y fuimos a la peor hora. Fuimos como a las 12 del mediodía con todo el sol y la verdad es que nos estaba dando hasta un mareo y todo del calor que hacía, tío. Y el sol en la cabeza directo. Pero tenemos que ir ahora. Ahora que hace un tiempo ya para hacer esas cosas, quiero ir, la verdad. O sea, yo la quiero hacer. 100%. Porque andar es mi superpoder. Japón fue un paseo. Ah, no. Japón fue nada, la verdad. Ya ves tú. Andamos todos los días 20 kilómetros o algo así. Nada. Para mí no es nada ya. O sea, 10 o 20 kilómetros es lo normal para mí. Cada día. O sea, literalmente nada. Por eso me flipa cuando veo vídeos de Peña que habla de... Que se ha ido de viaje y dicen... Recomendaciones para ir a Europa, ¿no? Y igual están hablando con sus... Estaba pasado para sus seguidores y son pues... Norteamericanos. Bueno, estadounidenses. Y hablan de... ¡Guau! ¡Id con cuidado! Que hay que andar por lo menos 100.000 pasos al día. Como si fuera mucho. 100.000 pasos, de nuevo. Los he hecho yo esta mañana y han dado una hora y algo. He ido a entrenar andando y he vuelto andando. Ya está. Y lo dicen como si fuera una locura. Rollo, id con cuidado que habrá que andar. Tendréis que andar como 10.000 pasos cada día. Y yo... No entiendo. A no ser que este es turbo gordísimo como estaba yo. Que entonces sí es una putada. Claro. Pero si eres una persona medianamente... Dentro de la norma. Ya no de peso, sino de... Más que de peso, de... De costumbre. De hacer ejercicio. Tío, aunque sea andar... No es nada, tío. Porque yo seguía estando turbo gordo y andaba un huevo ya. Y ya no... No es nada. Thank you. Te amo. Tú, 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 tú. Una vez. Las ocho. Claro, aquí en Palma... Como todo está... Lo que es Palma, ciudad es chiquita. Es pequeñita. Entonces, vas andando a todos lados Porque es que está todo cerca, tío Lo que es en Palma, claro, si te vas a ir a un pueblo ya no, ¿no? Pero lo que es dentro de Palma Pues está todo cerca Oh, Dios Y estos efectos de las nubes desapareciendo ¿Qué es esto? ¿Los efectos de las granadas del Counter Strike 2? Vale No, no, en Palma, claro A todos lados andando No sé El otro día, claro, porque le dije a mí Mira, hostia, tenemos metro Hay metro En Palma hay metro Y digo, hostia, vamos a pillar el metro Porque yo lo pillé una vez Cuando lo abrieron el metro aquí No lo he vuelto a pillar Porque iba a la universidad O sea, lo abrieron el año que yo dejé la universidad Abrieron el metro Que iba del centro de Palma a la universidad Entonces Nunca lo he usado Vaya, lo usé creo que el primer día por los jajas Y no lo he vuelto a usar Y le dije, hostia, vamos a usarlo para que lo veas Yo qué sé, pues está en nuevo y eso Y bajamos y no supimos usar el metro Porque era raro Había como metros y trenes Y yo, pero no entiendo En la misma vía O sea, no comprendo No me quedó nada claro Visualmente que teníamos que pillar Nada Claro Y dije, mira El que se inundó Sí, ese Resumiendo Que no pillamos el metro Algo que me flipa de Mallorca Es que no hay taxis O sea, hay Pero tú llamas Y el 90% de las veces No te lo cogen Y si te lo cogen A veces O sea, se queda como que no Vaya mierda la habilidad Igual no estoy entendiendo Lo que hay que hacer O sea, es como que nunca Joder, qué horror Es como que nunca hay Nunca hay taxis disponibles Tío, que no Que no sé cómo va esto O sea, no es una broma, tío Ah, vale Que no le tienes que dar dos veces Le tienes que dar una vez, solo Vale, ok Entendí ahora, claro Parece que te pillas el tip Que son mejores en todo No sé ni de qué estás hablando ¿De qué coño estás hablando? ¿Qué cojones es el tip? Otobuses rojos y amarillos Ah, pero esos Los autobuses rojos y amarillos Son los que van a los pueblos, ¿no? O sea, están los autobuses de Palma Y luego están autobuses que van Como a pueblos y cosas así ¿No? Y yo si voy a eso Voy en coche, claro Pero por Palma voy andando No sabe que es el tip Cosas de ricos No, cosas de andar Honestamente Y de vivir en Palma O sea, yo no he pillado Vale Los de Palma es la empresa La MT Y los de los pueblos es el tip ¿Ves cómo tenía razón? Pero yo si hubiera un pueblo Voy en coche Yo he vivido en un pueblo Muchos años Iba en coche, obviamente Y el metro ¿Para qué lo voy a coger? Si va a la universidad, macho El metro de aquí va del Es una vía O sea, no es una broma Hay una línea de metro Que va del centro de Palma A la universidad Ya está, no hace nada más Igual te sorprende Pero hace 12 años Que no vi a la universidad Además nos regala La insignia que acabas de usar No la voy a usar nunca, ¿eh? ¿Te la equipo? Mejor no Vaya horror, ¿no? No, pero es eso Si es que no lo tengo que usar La verdad Y como siempre voy andando A los sitios Ya, ahora en teoría Creo que para 2026 O 2027 Creo que van a hacer un Un ¿Cómo se llama? Un Un tranvía Creo que quieren hacer Porque van a hacer Todo el centro Que sea No peat O sea, que sea peatonal Perdón Que no sea para coches Lo cual me alegra Ah, coño Me puede dar eso Sí, porque tenemos un metro En un sitio como Mallorca Que es ultra turístico Tenemos un metro Que no va al aeropuerto ¿Qué os parece? No resulta gracioso A mí me hace gracia La verdad Y quieren hacer buena parte Del centro Que sea solo de andar O sea, que no sea para vehículos Menos mal La verdad Uy, que lo suelo matar ¿No? No he tenido un metro Bueno, el metro es Es un tren Bajo el suelo Honestamente Ojo O sea, no tiene mucho más Oye, el otro día Creo que lo puse Lo puse en una story En Instagram Estaba en el ¿Dónde coño Es que no estoy ni Estaba en un tren De Cataluña Lleno de gente Y entra un pavo Y se pone a cantar Súper fuerte Y yo, tío ¿Por qué tengo que aguantar esto? Honestamente O sea, de verdad ¿Por qué? Porque yo O cualquiera Tiene que aguantar esto En serio ¿Sabes? Es como, tío ¿Por qué? Porque tiene que haber Porque yo todavía Mira, pero hay peña Que va a trabajar O sea, rollo Que viene o va a trabajar Que está hasta la polla Que está llevando a los niños Al cole O viniendo de comprar O yo que se está cansado Está hasta las putos cojones Para tener que escucharte Cantar tu putísima mierda Que no le interesa a nadie Hijo de la gran puta Bájate del metro Y no vuelvas, tío Del tren O sea, es que No sé Me parece una falta De respeto tan grande, tío Es que es peña La que le suda los cojones El resto de gente Es como, me da igual Y también tenía Delante dos personas Un tío y una tía Que estaban hablando A voces Estaban al lado Y estaban hablando A voces De sus mierdas Pero Gritando, básicamente Es como que se creen eso Los main characters Y que el resto somos NPCs Estaban hablando a voces De que De que se iba a follar A un tío O no sé qué No me acuerdo Y yo Es como Tío, o sea Me enfada Es algo que me enfada mucho Porque es como Te da igual todo a un nivel Que te da Te resulta irrelevante O sea Te da igual molestar al resto Es como que el resto No son importantes Solo tú eres importante Tú y tu mierda de historia Que no le importa Ni al que tienes al lado ¿Sabes? No, pues es que no puedo Es que no sé No soporto No soporto Es que no soporto a la gente, tío Cuanto más mayor me hago Menos soporto al resto de personas Lo mismo Voy a comprar Cada vez que voy a comprar Y tengo delante Un viejo Que tarda 25 minutos En pagar Quiero matarme Delante suya Quiero decir Look at this Y reventarme Rollo clavarme una espada Aquí en el pecho Y morirme Delante suya Te lo juro ¿Eh? Rollo Van a Primero Debería ser ilegal Desde ya Que los viejos Se pongan a hablar En el Mercadona Rollo Si quieres hablar Con tus panas Me parece perfecto Josefina Tienes 87 años Hace un cristo de años Que no trabaja No tiene nada que hacer En todo el día Salte fuera Y hablas lo que quieras Os vais al bar Os vais a un parque Os sentáis en un banco ¿Por qué mierdas Tenéis que poneros a hablar Con el puto carrito En medio de De pasillos estrechos Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué os tenéis que poner a hablar En medio de pasillos estrechos? Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego llegan a la caja Y se ponen a hablar con el cajero Rollo A contarle tonterías Si tú ves que al cajerero No le interesa una mierda Lo que le estás diciendo Y luego te dice cuánto es Y tú Ah voy a mirar Ahora voy a ponerme a mirar En la cartera No antes Ahora Ahora voy a hacer Siempre en efectivo No vayas el que pagues con tarjeta Y Se pare el planeta tierra Y tardan un montón Y no sé Que no puedo No puedo Yo sigo opinando Que igual Habríamos tenido Yo Igual Igual habría que empezar A matar gente Es algo que Habría que empezar a ver Seriamente Igual Mi teoría de que A los 80 años Ya está No es una No es mala No es mala Que siempre Ahora bromas aparte Siempre hablan de la gente joven Y tal La gente más mal educada Que yo me he encontrado En mi vida Gente mayor No va ni en broma La gente más mal educada Que yo me he encontrado En mi vida Gente mayor Pero con mucha diferencia Con mucha Mucha diferencia La gente más Con diferencia Más Jodidamente Mal educada Y asquerosa Y repelente Gente mayor Que es para decirle Abuela No está usted para ser mal educada Porque le da un aire así Un poco rápido Y se muere O sea quiero decir Es consciente usted ¿Verdad? Que estas son sus últimas navidades O sea quiero decir Me explico Jóvenes Hay jóvenes mal educados ¿Vale? Cuando ves al típico Que va con el móvil Escuchando su mierda de música Toda hostia Y tal Los hay A ver los hay Los que se dice Pero los peores Que yo he encontrado En mi vida Tanto cuando trabajaba De cara al público Como en mi día a día Es gente mayor No falla Siempre que veo Alguien Siendo muy tonto Es una persona Que tiene de 50 para arriba Siendo muy tonto Claro, claro Cuando te hacen mayor Cuesta abajo y sin frenos Yo el primero Yo lo digo Cuando yo expongo mi plan Para matar al 80% De la población humana Hacerme un Eren Yo me ofrezco voluntario Yo me ofrezco como tributo Yo soy el primero Yo sería el primero Que al cumplir 70 O los años que fuera Un tiro en la cabeza Vemos un amanecer juntos Por última vez Y un tiro en la cabeza El primero Ofrezco voluntario Vaya Me da mucha rabia también Cuando vas a comprar Y alguien te dice Solo llevo esto Puedo pasar ¿Qué te respondo? Me estás poniendo En un predicament Complicado Porque si te digo No me sale de la polla Soy como súper Maleducado ¿Sabes? Te digo No quiero Dicen Solo llevo una barra de pan Pues coge más cosas ¿Yo qué quieres que te diga? Pues vete a una panadería ¿Qué hago? Te tengo que dejar pasar Tengo prisa Yo no Vengo porque me apetece Yo me aburro en casa Y voy a comprar No te jode ¿Entonces qué haces? Pues todo esto lo piensas Son pensamientos intrusivos Y dices absolutamente nada Hoy me ha pasado Y me ha venido una mujer Una vieja de cojones Era una mujer mayor Pero estamos en modo de jajas Estamos en modo chanza De hecho ¿Puedo pasar? Solo llevo No sé qué llevaba yo Sí, claro Pasa Pero por dentro estoy pensando Dios mío No se lo ha pudo llevar el COVID Bueno, no tanto, ¿no? Pero por dentro estoy pensando Qué pereza, ¿no? Porque no te puedo decir Lo que realmente pienso Que es No, no me sale la polla No quiero ¿Qué te parece? ¿Coño? ¡Ah! Estoy intentando hacer un morge Aunque no No os toméis en serio Las cosas que digo Porque claramente estoy de broma Categoría humor Me estoy dejando las drogas Sí, tío Te juro que no lo hago a posta Pero es que O no entiendo O yo no veo Las mierdas estas O no sé qué pasa, tío Ya, es que estoy focused En hacer comedia, la verdad También he empezado Un poco más tarde Porque no me iba la capturadora Y he estado haciendo pruebas Y todo ha venido Porque me he pasado Desde ayer O sea, todo ayer Y esta mañana Buena parte de esta mañana Probando lo de la capturadora Y no iba Y al final he pensado Tío, voy a probar la de mira Y he probado la de mira Y la mira funciona al momento Y yo, tócate la polla Digo, un momento Y he cogido la mía antigua Que es la que tiene mira Que estaba rota la mía Y funciona Y la nueva que me compré No funciona Y me ha hecho Aquí en el cerebro Una vena Me ha hecho Están ocultas Pero como no exploras Es un juego 2D Hijo mío Explorar, explorar Tampoco se puede explorar mucho O sea, quiero decir Voy para el lado Y ya está Tampoco me tengo que probar En cada puta tubería A ver si puedo Me entra el culo, tío Ah, que esto se mueve suyo Esto es una pila Coño No son pilas Son juegos artificiales Ojo Vale, lo puedo llevar encima Es Valencia El barco este, ¿no? Es que Que lo bueno Ha Esa es Me cago en el No Si, me suena a otro Mario Bueno, los niveles así En lateral En el Ya en el Ya en el Super Mario En el World En el Super Mario World De la NES De la Super Nintendo Ya había niveles En movimiento Hacia el lado Ojo Peyote Peyote Voy a ser yo Un fuego artificial Ah Pero, ¿por qué? Vale Existió Guén Existió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La boss fight Me acabo de dar cuenta que pone la fecha La pantalla de carga y en la foto pone la fecha Chécate el nivel que está full derecha ¿Dónde? Aquí arriba, dices He dicho antes que iba a ir a mear y no he ido a mear Hace un huevo, he dicho Tengo que ir a mear Cuando llevaba una hora, creo Llevo dos horas y 48 Se me iba a salir el corazón por la boca Creo que tendré miedo a las alturas el resto de mi vida Eso me recuerda a una cosa Existe una insignia capaz de hacerte sobrevivir a las caídas Sé que la venden por aquí Recuerda que cuando te quieres equipar a una... Que sí, coño, que pesado con las insignias, ¿no? A la derecha del todo Este nivel Oh no Oh no Ahora vengo ¡Suscríbete al canal! 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 Este nivel no es para tanto La cosa no es que sea para tanto No sea para tanto Es que juego con delay Y es horroroso Pues está siendo muy difícil esto Salta, salta Salta, salta Pensaba que cambiaba con mi salto Debo decirlo Pero bueno Si aquí no se podría llegar Pero que fácil, ¿no? Joder, ha estado fácil Ha estado facilillo, la verdad, honestamente Ha estado fácil, ¿no? No conseguiste semilla Gracias, no me he dado cuenta, la verdad Joder, cada vez que me caiga Va a ser repetir todo esto Va con timing, entonces Ah, joder Pensaba que era todo Que era un metrónomo Y cambiaba todo el primer bloque De golpe, coño ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? No, perdón Venga Venga Vale, vale, vale. Se puede hacer, se puede hacer. Se puede hacer, se puede hacer. 69 monedas. Nice. Claro, pero es que aquí no puedes ir corriendo a saco, tío. ¡No, en serio! Bueno, tengo hasta la salida de Persona 5 táctica para pasarme este juego. No sé qué hacer al final con el tema del Star Ocean y demás, tío. Porque me los quiero pasar y el Final 6 pixel y tal. Pero no sé qué hacer con ellos, tío. Y es que no puedo frenar, no puedo frenar, no puedo frenar bajo ningún concepto. El Mario RPG la pasión de semana. Ya, pero yo voy a jugar al Persona 5 táctica. Me lo pasaré el Mario RPG en algún momento. Pero de los dos salen el mismo día, mi elección es el Persona 5 táctica. Es lo que hay. Está en Game Pass. Sí, lo ponen en Game Pass, ¿no? En táctica. Pero vamos, que es porque me encanta Persona 5, o sea... Tío, es que no puedo con el delay, no puedo, ¿eh? No puedo, tío. ¿Es una psicotáctica la historia de después o no tiene nada que ver? La historia de después, pero no entra Royal seguramente, como ya pasó con el otro. Porque no está... No está la pelirroja. Pero si no está la pelirroja en el trailer. ¿No está? Son DLC del juego, ¿en serio? Eso no lo sabía, tío, de verdad. Coño. ¿Cómo será de largo? Tengo mucha curiosidad, la verdad. Porque el... Obviamente el Persona 5 Royal es muy largo. Pero luego el otro, el de peleas, no era tan largo. El... El Musou no era tan largo. Que no lo pude jugar al final porque me crasheaba la consola, ¿os acordáis? Yo y las consolas, ¿eh? Y en PC, ¿qué coño le pasaba, tío? A ese juego. Ah, en PC tenía... Tenía Stuttering, ¿os acordáis? Me lo compré de la Play. Es que... Sí, sí, sí. A mí me iba mal el Persona 5... ¿Cómo se llamara? El de pegarse ese me iba mal. Sí, es por el de nubo. Es por el de nubo en PC. El Striker, sí. Es una putada porque yo me lo quería pasar, la verdad. Tío, no parece... Nos parece que hace un huevo. Yo me pasé Persona 4 Golden y Persona 5 Royal este año. Están en mi lista de este año de juegos. Que me he pasado este año. Pasaba el 3 original. No, me he pasado el remake. Parece que fue hace mucho, ¿o que sí? Ha sido este año. Lo sé, porque este año me he apuntado todos los juegos que me he pasado. Entonces, lo tengo ahí. Tanto el Persona 4 como el Persona 5... Me los he pasado este año, chaval. Parece que fue el año pasado, pero literal, ¿eh? Este año también ha salido el Dead Space Remake y el Resident Evil 4 Remake. Han salido este año. Parece que hace un montón. El Final 16 ha salido este año. El... No sé qué más. Ha salido este año también. Es como que parece que hace mucho, tío. Dios, es que no puedo, ¿eh? No puedo, tío. No puedo, no puedo. Con el delay que tengo, no puedo. Es que no puedo timearlo, vaya. No tiene más. Tienes que hacer el video de tus mejores juegos del año. Haré un directo, claro. Cuando ya no me vaya a pasar ningún juego más. Cuando ya estemos a 30 de diciembre o algo así. Ya no me da tiempo a pasarme ningún juego más. Haré un directo hablando de los juegos de este año, vaya. De los juegos que me he pasado, los juegos que he jugado, todo eso. Coño. Hogwarts Legacy salió este año, ¿verdad? Parece que hace un montón también, ¿eh? No, mi juego de año es... Mi juego de año es Baldur's Gate. O sea, ya directamente te lo digo, vaya. No, no. Esto no parece muy estable. Habrá que medir cada paso. ¿En serio, tío? Joder, de verdad, que no veas. No entiendo lo que acabo de hacer, la verdad. Ah, que lo podía lanzar para arriba. Bah, se me olvida eso. Bueno, pues nada. Vale, stop saltar. Me cago en la puta, ¿eh? Ah, eso cuento también. ¿Cómo pilló eso, tío? Ah. Quitándole la nube, ¿verdad? Claro. El jueves que se parecía al Resident Evil en Play 1, ¿cuál era? Ah, los que jugué este año, dices. El Parasitive. Los Parasitive 1 y 2 me los pasé este año también. Los Golden Sun, que me pasé el Golden Sun 1 y 2, me los he pasado este año, ¿eh? Literalmente fueron los primeros juegos que jugué este año, Golden Sun. Signalis me lo he pasado también, sí. Coño. 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 ¿Dónde caemos, gente? Chicos picados, de esos. Pero me cago en la puta, no lo he pillado. ¡Oh! Esa es. Si, Gany fue este año, totalmente... No, 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 no. Los juegos que yo me he pasado este año los tengo apuntados. Ya lo hablaremos cuando llegue el momento, tío. Hay juegos que me los he pasado, pero no me los he pasado este año. Claro, este no le afecta porque le vale verga, ¿no? Cabrón. ¡Ah! Joder. ¡Wiii! Vámonos. Te vas a volver a hablar del de granja esta semana. Ya lo dije, me gustaría. Igual que el... Igual que al... Hay otro juego de granja. ¿Cómo se llama, tío? No me acuerdo. Pero bueno, hay otro juego de granja que también me gustaría, pero es que no puedo, tío. Esa es la cosa, que no me da tiempo. No puedo. Me tengo que pasar este juego y me tengo que pasar el Persona 5 Táctica y quiero jugar mil juegos más. Es que no me da tiempo, tío. Los juegos están largos, no puedo. He visto en el Live Action de Yu Yu Hakusho. Vi ayer el tráiler, sí. Ayer vi el tráiler del Live Action de Yu Yu Hakusho. A ver. Voy a ver el accidente en tiempo real sin problemas. El lunes... Sí, el lunes. ¿A qué hora es el lunes lo de los VGA? Ah, por cierto. No son los videogame awards, son los nominados, solo. El Laika lo quiero jugar también. Es a las 9, vale. O sea, es a las 7 de la tarde, vale, vale. Es que tengo una promo también. Entonces le haremos la promo y luego enganchamos con eso. Ojo. Tienes que ir pillando cosas de estas porque vas perdiendo piezas, ¿no? Por lo que es. Ah. Gracias. ¿Qué es el juego? Si la club de lectura no... Aparte, ya lo he dicho, el club de lectura no va a ser en Twitch. Porque si hago club de lectura no va a ser igual, no va a ser en directo. O sea, va a ser que yo haga vídeos en YouTube y ya está. Va a ser que yo me lea algo y haga un vídeo en YouTube hablando del tema. En fin. Lo que va a ser por orden o igual, o por sagas, o por capítulos, o ya veré. ¿Cuándo? No lo sé. Cuando vea. Por los spoilers. No, no, no. Sin más. Porque sí. Porque sí. Joder, lo que tardan. ¡Ah! Claro, es que... Por un lado... ¿Esto qué coño hace? ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! Sí, pero es que al Death Cell yo he jugado un montón, tío Sé que tiene más contenido y tal, pero es que he jugado un montón Tengo muchas ganas de que salga la 1.0 del Satisfactory Para volver a jugar Y pegarme otras 200.000 horas, o sea que En teoría la primera saga, digamos Lo que es el primer arco de Berserk Serían Eran cuatro tomos del máximo O eran dos Eran dos tomos del máximo No me acuerdo Cuatro Es que me lo dijo a Yermila Ella me lo mira para que yo no mire nada de spoiler Para que no mire ni el nombre del capítulo Nada Ella como se lo ha leído me lo mira Me lo dijo ayer Digo, vale, tengo que leerlo ¿Hay diferencia? No, no hay diferencia Yo los tengo ahí, los maximum los tengo aquí todos Todos los que están a la venta los tengo ahí Pero me lo leeré en el iPad Joder, este es el segundo mundo ¿Cuántos mundos son? Cinco Pero no lo hagáis ahora Porque, bueno, a ver Haced lo que te la gana Pero yo no sé cuándo voy a hacerlo Cuando tenga claro qué tal Ya lo comentaré Pero de momento es que no sé Quiero hacerlo Seis y el central Vale Y hoy vamos a hacer dos solo Me cago en la puta Oh No baja ninguna ¿En serio? ¿Cómo es posible, tío? Ha Ha joder verás corre mario ah ah vale no no me jodas si no entendía el rollo ese tío porque eres todo alto hostias pero no puedo vale si ah no ya no no tenemos otra oportunidad en serio o si si tengo otra oportunidad vale esa es dios es que eres todo alto coño ah y ahora soy chiquito se supone no tardas un rato en hacerte pequeñico si 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 hay mario drogas todos los bichos han ganado como unos cuantos metacarpos de gratis no 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 dios fucking delay coño de la madre y al puto diablo 4 al final o sea me hice el me hice el asesino y también ahora me he hecho un mago haciéndome la build de chain lightning de esta también también me he hecho un me he hecho un un nigromante también estoy jugando un huevo tío a la puta season de diablo tío pero un huevo eh vamos que es lo que yo os dije cuando el diablo 4 salió que yo soy así yo de eso y a lo mejor no juego una season y luego me meto un huevo a la siguiente y luego no juego dos seasons más y así voy a ir jugando un poco oh no que hago tío coño yo lo daría al llevar 4 si las clases no fueran tan clichés joder hijo mío que clase quieres a mí me gustaría lo dicho he dicho ya muchas veces a mí me gustaría el mago brujo vaya o sea el brujo del 3 pero joder pero no sé qué clases quieres tío es un diablo van a sacar una clase totalmente nueva para la expansión a finales de 2024 sí una clase nueva en diablo eh han dicho han dicho que van a hacer una clase que nunca se ha visto en el diablo que seguro que va a ser pero si es un cuadro ya la verdad es que estoy muy para allá seguro que va a ser una clase del wow seguro va a ser un elementalista o algo así se habla de un rollo de como un mago de almas o no sé qué creo que se ha filtrado también te digo no sé yo como soy me considero bastante casual con diablo aunque juego muchas horas soy bastante casual en el sentido que me lo tomo bastante chill la peña es que se vuelve loca tío no sé a mí esta season me parece que está guay hay un montón de cosas que hacer no sé pero es que la gente se mete 35 horas en dos días y dice guay es que no hay nada que hacer oiga jugo 35 putoseras a un parche gratuito que quieres tío no sé y eso si solo subes una clase como subas varias yo he jugado ya no sé cómo mirarlos no sé si se puede mirar pero yo a diablo 4 esta season tengo que haber jugado igual he jugado 100 horas ya a esta season yo me conseguí vamos yo estoy súper contento tío me lo he comido varias veces esto parece que con no sé lo único lo único que yo me quejo del diablo es que va fatal tío y sigue yendo fatal el mago de almas es básicamente el necro bueno pero no lo es si funciona diferente el necro como que revive cadáveres y usa sangre y demás si el pavo de las almas hace o sea es tiene build de pets pero son con cosas de almas y funciona diferente por algún motivo por ejemplo el chamán digamos el del 3 tiene pets pero no es un o sea usa pets pero no es un nigromant todo el relloso del MMO es lo peor bueno realmente es que no hay nada a ver cosas de MMO en el juego realmente están los bosses de mundo esos y ya está o sea que realmente ves peña por ahí pero te suda yo no hago nada yo no he jugado con nadie a diablo quitando cuando hicimos la promo que jugamos necro y tal no he jugado con nadie a diablo yo me meto en la página esa que te dice a que hora spawnea el boss voy hay peña le matamos entre todos y se acabó pero yo no no hago nada con nadie no tradeo con nadie no hago nada o sea yo he jugado solo a este juego siempre de nuevo que no significa que no tenga cosas malas eh diablo 4 sigue teniendo cosas que a mejorar y yo tengo ganas de ver que el juego o sea tengo ganas de la expansión y de la nueva clase y todo y quiero que mejore obviamente pero coño de cuando ya me tengo que concentrar de cuando salió ahora ya ha mejorado bastante tío yo estoy contento pero de nuevo no es mi main game o sea yo juego a diablo de vez en cuando entonces a mi me gusta jugar ahora cuando termine aquí me haga la cena si no si no normalmente si normalmente vemos algo ayer vimos ayer vimos Jujutsu Kaisen pero si no vemos nada o lo que sea o o mil hace directo lo tal pues me pongo aquí a jugar a diablo y tal pero de tranquis entonces para mi es algo como secundario no me voy a poner a jugar ahí super focus a diablo porque me da igual un diablo alguien nuevo cual dirías juega el 4 o sea a ver el 3 supongo que es más barato pero si vas a jugar un diablo pues ya juega el 4 porque es el que lo van a actualizar y todo el rollo diablo 3 ya está en mantenimiento básicamente o sea creo que sigue teniendo seasons diablo 3 coño pero ya no es como antes o sea ahora el contenido va a llegar a diablo 4 colega dios es que que cosa más difícil ¿eh? ¿cómo un diablo 4 en Game Pass me espero al bueno pero en Path of Exile es gratis es cierto pero en Path of Exile luego tienes que pagar realmente si quieres si quieres realmente jugar en serio a Path of Exile tienes que pagar porque pagas por el al final allí aparte de los estéticos en Path of Exile pagas por el pagas por el cofre que tiene básicamente orden el cofre para guardar para guardar el tema de las monedas del juego coño que es miel esto no pasa nada en los huecos sí, sí los huecos yo pagué yo jugué como 100 horas a Path of Exile y me lo pasé bien entonces yo yo pagué te digo porque no sé ni lo que es el reenco no caigo ahora mismo no sé qué es el reenco ¿qué es? ah coño pensaba que iba a rebotar para el otro lado el 1 me parece feo a mí el 2 me parece más bonito el Path of Exile 2 de lo que se ha visto es más bonito pero es que los hay una cosa que me parece horrorosa el Path of Exile aparte de los aparte del en general gráficamente aunque esté en mejora tío los equipamientos cuando abres el el inventario no solo los menús sino cuando abres el inventario los huecos de equipamiento y cómo se ve visualmente las espadas y las pecheras y tal se ve horroroso tío no me gusta nada aparte de que tengo la sensación de que no cabe nada en tu inventario en ese juego como que tienes tienes igual 20 huecos de inventario y una pechera ocupa 17 y yo bueno pues nada a Path of Exile jugué cuando pusieron creo que fue cuando pusieron cuando pusieron por primera vez el mapeo juraría cuando pusieron el atlas y podías empezar a mapear y todo el rollo creo que fue en aquella expansión me puedo estar equivocando ¿vale? jugué como 100 horas o algo así no me acuerdo ya ya sé que no es mucho 100 horas sé que para Path of Exile la gente cuando digo que he jugado 100 horas me dicen ¿no has jugado? bueno a ver no he jugado sé que si he jugado creo que si has jugado 100 horas a algo puedes hablar del tema un poco ¿no? no he jugado 5000 horas eso es cierto pero vamos la madre que lo parió ¿no he jugado a jugar de nuevo al Path of Exile 1? no, no ni de coña vaya Master Detective Reincode el juego de los jugadores del Danganropa ni no, no no voy a jugar a nada de eso no, no, no tengo mi lista de jueguitos tengo mi lista de jueguitos y de momento voy a jugar a esos jueguitos y cuando me los acabe ya veremos Path of Exile 2 cuando salga igual sí lo pruebo para ver si bueno, igual no seguro que lo probaré el Path of Exile 2 para ver qué coño han hecho y demás el Mario RPG ya dijo que no no, no yo no he dicho que no he dicho que del Mario RPG he dicho que sale el mismo día que Persona 5 Táctica y que si tengo que elegir elijo el Persona 5 Táctica tío, no puedo más con el puto Delay te lo juro no lo hago aposta pero es que es muy difícil jugar con Delay y que el día que sale como sale a la vez de Persona 5 Táctica voy a elegir jugar a Persona 5 Táctica pero que el Mario RPG me lo quiero pasar también obviamente no, no, es que estoy cansado ahora mismo ni estoy cansado de hacer directo hay días que a veces llevo 3 o 4 horas y estoy cansado ahora mismo no estoy cansado el problema es que jugar con Delay es muy difícil tío no Dios es que es muy complicado tío siempre juego con Delay cuando juego en consola en la mayoría de juegos da igual porque no son milimétricos por ejemplo que haya un poco de Delay en el Zelda por ejemplo en el Zelda Tiers of the Kingdom ya lo comenté en aquel juego ¿se acuerdan? que dije que tengo Delay da igual porque no importa tanto pero aquí si tengo que hacer un salt y tengo que intentar reposicionarme y lo que sea es que no puedo tío bueno es que estoy despidado es que estoy hablando a veces parece que nos olvidáis de que estoy en directo a la vez si quieren no digo nada me puedo callar y jugar una hora más en completo silencio y ya está vente, vente, vente ahhh ahhh vale, vale estamos bien ya está ahora sí ahora sí porque tengo dos golpes vas a comer pito pero bastante gordo además ahhh no no me lo puto creo porque es que esto es hielo tío me cago en Dios no pero no saques gumpas de estos loco que te estoy dando tío deja de vale coño vale 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 super peyote ooooh semilla reina la concha de la lora de repente estos cánticos locales con la simia reina de la cordillera noob noob en su poder nuestros amigos suspiran con alivio pero la búsqueda de mario y compañía se torna más y más difícil no me jodas que nuevos obstáculos nos aguardan lograrán superarlos con la ayuda de las insignias que encuentren me va a costar el puto juego al final ya la verdad es que mario pequeño parece el mario grande al que le han metido un golpe en la cabeza me explico es como si estuviera metido para adentro tiene una carencia seria de cuello usemos una florelice para volver al archipiélago pétalo el viento es bastante fuerte así que a sujetarse no no a ver está difícil o sea el juego parece bastante más milimétrico que otros marios porque los 2D tienen eso que pueden forzar mucho el tema de las distancias y cosas así pero claro adelante semilla reina ya sabes lo que tienes que hacer hombre claro es verdad puedes llevar al resto de personajes entiendo que son iguales o sea pues si llevas a Daisy lo que sea es lo mismo no es como pasa a veces que el Luigi salta más pero corre menos o no se que son iguales que si no sería una locura hacer los niveles un millón de gracias ahora solo tenemos que seguir así nuestro próximo destino es las cascadas doradas estoy convencido de que allí hallaremos otra semilla reina hombre es el mundo que viene sí tiene pinta make sense luego está esta parte central que es como son como interludios pero a la vez son como niveles también voy a guardar por si acaso que creo que se ha guardado vale pues ahora me voy a ir a tomar por el culo a hacerme algo de cenar se me cuidan al menos ya va el tema de la capturadora aunque tenga delay al menos funciona coño que es que vaya vaya día y medio me he pasado haciendo pruebas para el tema del audio joder y lo dicho el día del persona 5 táctica pues jugaremos ya está tengo desde hoy que es día 11 hasta el día que salga persona 5 táctica para pasarme este juego dije dos días pero bueno pues serán menos el lunes el lunes vemos los videogame awards vale o sea bueno no los videogame awards que son en diciembre los nominados vale o sea que el lunes no cuenta el lunes no va a haber mario porque tengo promo y además vamos a ver los vga y luego ya pues martes y miércoles vemos o sea acabamos el juego vale básicamente vale y votaremos claro el lunes votaremos obvio bye